El señor Enrique Ramos es una persona que cuenta con 82 años de edad, el cual desde hace más de 20 años, oferta periódicos de la localidad, recorriendo las calles con los impresos y empujando un carrito de supermercado, mismo que se ha convertido en su casa rodante. En este carrito hogar, traslada desde ropa y alimentos, así como los periódicos que ofrece a la población, sin embargo reconoce las ventas han caído durante los últimos años, hecho que solo tiene ingresos diarios de entre 30 y 50 pesos para poder subsistir. Al verse en una situación de salud ya no tan favorecida físicamente como en sus mejores años, don Enrique ha optado por vender su periódico en la Plaza de la Industria, ubicada le daño a la llamada Plaza Laguna del Perimetral en Tampico, ahí dice llegan sus clientes y también personas que lo apoyan con alimentos o recursos económicos. Este hombre platica que le gustaría tener un empleo formal, dice tener conocimientos de tapizaje, pizzería del cual podría ser un buen ayudante, con ello ya no recorrer las calles y sus condiciones climatológicas, consciente del riesgo que esto implica por su edad y su situación física. La gente ya me conoce, aquí me traen de comer. Apoya a la gente, por la lugar se encuentra aquí siempre en esta plaza. Aquí la comida no batalla, aquí todo esto está lleno de comida. En el 10.1, encontraste la noticia.